Después del fatal accidente, fue habilitado el Salón Municipal de Nahualá como morgue provisional del Inasif. En horas de la tarde fueron retirados los últimos cuatro cadáveres que permanecían en el Salón, pendientes de identificar. Mañana serán llevados al Cementerio General del Municipio, donde se les va a dar el último adiós.